Quieres venir morena te llevo en ancas de mi caballo para mujeres bellas únicamente las de Zaguayo dicen que el michoacano por su nobleza jamás ataca pero si lo provocan aunque se muera nunca se raca Ay Michoacán, tierra preciosa me huele esa jacaranda, esa madre selva y a pomarrosa Ay Michoacán, mi paraíso temprano me arrolla el canto de la cascada en el cupaticio Tráiganme de paracho la más hermosa de las guitarras voy a elevar un canto para tus valles y tus montañas tierra de mis amores, región divina que Dios nos hizo para que los tarascos vivieran siempre en el paraíso Ay Michoacán, tienes tu historia aquí el general Morelos, tu bello cielo cubrió de gloria Ay Michoacán, tierra bonita con ella se me afigura como vestida de juarecito ay Michoacán, tierra bonita ay chau, tie la người a la gente de la minura que Dios te va a dar en la 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 que Dios te va a dar